Quería ir a Perú para descubrir la cultura, la gastronomía y todas las cosas del país. Quería un viaje de aventura, me gusta mucho viajar y Perú estaba dentro de mi lista de deseos. He cumplido uno de ellos. Perú es un país hermoso y muy impresionante, espectacular. Especialmente para mí que yo vengo de la costa en Francia y no veo estos paisajes todos los días, súper bacano. Una muy buena sorpresa fue la catarata de Gocta en Chachapoyas. También el sitio de Coelab que recién reabierto es una maravilla. Hay que decir que la cordillera blanca de Huaraz es súper impresionante. Hay mucha cultura, hay muchas cosas que hacer y ver. Un lugar muy amable. La comida también fue algo que queríamos experimentar. Y muchos sitios como Machu Picchu. Pero conten раскlazamos cualquier día. Elños de los pisos de Perú a pe 됩니다. ındaعم. Licentenario del Perú. 2024. Con PUNCHE Perú. Gobierno del Perú.